El marketing digital se trata de aprender a conectar los puntos de la forma adecuada. A mí me gusta reducir esto a tres, tres frases. Queremos vender por internet, no tenemos que descubrir el hilo negro. Tenemos que hacer lo que hacemos en el mundo tradicional, llevárnoslo al mundo físico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a prospectar por internet, punto. Necesitamos personas que requieran nuestros productos o servicios que toquen la puerta de nuestros negocios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer ya que tenemos personas tocando la puerta de nuestro negocio? Tenemos que aprender a conectar y a destacar. ¿Por qué? Porque no nomás nos están pidiendo una cotización a nosotros. Le están pidiendo una cotización a otros cinco proveedores, a otros seis proveedores. Y seguramente somos exactamente igual que los demás proveedores, al menos a la vista del cliente, de la persona que está tocando la puerta. Entonces necesitamos aprender a generar rápido la capacidad de conectar y destacar. Y luego necesitamos desarrollar la habilidad de construir confianza y credibilidad. ¿Por qué? Porque esta persona le va a pedir cotización a cinco proveedores. De estos cinco proveedores se va a quedar con dos o con tres. Y al final tiene que tomar una decisión. Y esa decisión seguramente va a ser decantada con el proveedor que le genere más confianza, con el proveedor en el que crea más. Vamos a detallar un poquito más, una por una. Primero, necesitamos aprender a prospectar por internet. ¿Qué es prospectar por internet? Generar conversaciones, generar solicitudes de cotización, darnos a conocer. ¿Eso cómo funcionaba en el mundo tradicional? Contratando anuncios en revista, contratando anuncios espectaculares, anuncios en medios exteriores, contratando anuncios en medios impresos, en radio, volanteando, contratando perifoneo, con amigos, con redes de referencias. Así es como funcionaba el mundo tradicional. ¿Y eso qué hacía? Llegaban las personas a tocar nuestra puerta y llegaban las personas a pedirnos una cotización. Me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuántas personas creen ustedes que en este momento estén buscando lo que ustedes venden en Google? En este momento estoy seguro que hay personas buscando los servicios, los productos que ustedes comercializan en internet, específicamente en Google. Ahí de entrada estamos dejando ir un mar de oportunidades, un mar de posibilidades, de solicitudes de cotización. No se trata nomás de estar en Google, pero creo que esa puede ser la puerta de entrada. Pero lo primero es eso, necesitamos gente solicitando cotizaciones. Luego, les decía, necesitamos aprender a conectar y a destacar. ¿Por qué conectar y destacar? Porque hoy más que nunca, hoy más que nunca, estamos generando como humanidad información, contenido. Antes teníamos a las grandes marcas que nos hablaban en la televisión, que nos hablaban en el radio. Hoy todos somos creadores de contenido. Tenemos a las marcas hablándonos, pero también tenemos a las organizaciones y también tenemos a las personas. Todo el mundo está hablando, todo el mundo está generando información, todo el mundo está generando contenido. ¿Y eso qué hace? Que nosotros como consumidores nos estemos volviendo egoístas con nuestro tiempo. Nos estemos volviendo egoístas con la atención que le damos a las personas, a las organizaciones y a los negocios. Antes era fácil que tú como negocio captaras la atención de una persona. Hoy cada vez se vuelve más difícil. También hoy son muchos, cada vez muchos, más negocios, más productos, más marcas que están ofreciendo lo mismo que nosotros. Se han ido eliminando barreras en las distintas industrias y cada vez son más las marcas que ofrecen lo que nosotros ofrecemos. Entonces, se vuelve una carrera de tiempo y se vuelve una guerra por la atención de las personas. Dicen distintas bibliografías que solo tenemos ocho segundos de la atención de las personas. Ocho segundos para poder decir lo que queremos decir. Y si en esos ocho segundos no logramos conectar con las personas, no logramos llamar la atención de las personas. Next, y se van a ir con el siguiente proveedor. Entonces, acá es eso, aprender a llamar la atención de las personas. Ahora, nosotros hay algo que solemos decirle mucho a los clientes, a las personas que se acercan con nosotros. Nosotros creemos, realmente creemos que las páginas web son las nuevas oficinas de las empresas. Antes, cuando tú montabas un negocio, pues abrías un mapa, veías en dónde te ibas a ubicar, dónde era mejor la ubicación por la industria, los clientes, etc. Montabas tu oficina, montabas tu negocio, contratabas un despacho de arquitectos, invertías dinero en tener buenas oficinas, porque ahí es donde ibas a recibir a tus clientes, ahí es donde ibas a recibir a tus posibles compradores. Entonces, ¿hoy qué es lo que está pasando? Hay muchos negocios que se están generando, hay muchos negocios que se están dando sin siquiera terminarse de conocer unas personas con otros, sin siquiera conocer sus espacios físicos, sin siquiera conocer sus oficinas. ¿Qué pasaría si yo ahorita les digo que mañana van a ir 20 personas interesadas en sus servicios, en sus productos, a sus oficinas? Seguramente ahorita en la tarde irían a ver que esté limpio, irían a ver que haya aguas, que el clima esté funcionando, irían a darle, como dicen por ahí, una chaineada al negocio, a la oficina. ¿Por qué? Porque son oportunidades. Bueno, pues de la misma manera, todos los días hay personas que están tratando de saber más de nosotros, que están tratando de saber más de lo que hacemos, más de nosotros como empresa, principalmente a través de medios digitales, principalmente a través de nuestro sitio web. Por eso a mí me gusta hacer esa analogía. Las páginas web son las nuevas oficinas de las empresas, son las nuevas oficinas de los negocios. Y es ahí a donde van a pedirnos información, es ahí a donde van a pedirnos a tocarnos la puerta. Y por último, construir confianza y credibilidad. Ya hicimos que tocar a nuestra puerta, ya llegaron a nuestro sitio, ya los atendimos en nuestra oficina virtual, en nuestro espacio digital. Ahora estamos compitiendo contra otros proveedores que también tienen una oficina y a los cuales también les pidieron una cotización. Tenemos que aprender a construir credibilidad y confianza, porque la credibilidad y la confianza son la base de las ventas. Yo le compro a quien confío, yo le compro a quien le tengo credibilidad. A todos nos encanta comprar, a todos nos gusta ir a comprar, nos gusta ir a ver, nos gusta ir a las plazas comerciales, pero odiamos que nos vendan, odiamos que se nos acerquen a preguntarnos en qué le ayudo, qué se le ofrece. Nos gusta ver, nos gusta tocar, pero no nos gusta que nos vendan. Nos gusta irnos enamorando en el proceso de los productos y los servicios. Les decía ahorita, le compramos a quien le tengamos confianza. Y el tema acá, el reto acá es cómo podemos generar confianza en un entorno digital. Cómo podemos diseñar una experiencia que nos ayude a generar confianza en un entorno digital. Igual, me gusta mucho platicar con analogías. Además, a mí esto, el tema de la confianza, me gusta explicarlo con un vaso. Imagínense ustedes que a cada persona nueva que conocen, que a cada persona nueva que llegue y toca su puerta, ustedes le entregan un vaso vacío. Y conforme va pasando el tiempo, ustedes van llenando ese vaso de confianza. Van llenando ese vaso de confianza, de confianza, hasta que llega un punto en que se desborda. Cuando el vaso se está desbordando, es cuando ustedes pueden pedirle la venta. Es cuando ustedes pueden ofrecer sus productos o sus servicios. Entonces, en resumen, tenemos que aprender a prospectar por internet. Ese es el primer paso. El segundo paso es aprender a conectar y destacar para rápido llamar la atención y podernos colar entre ese grupo de empresas a las que les pidan una cotización, a las que se acerquen. Y por último, tenemos que construir confianza y credibilidad.